Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este seminario Torroja. Saludos también a los que están viéndonos a través de Internet, muchos latinoamericanos, que seguro que nos van a ver. Bueno, hoy es un honor para el Instituto y para nosotros presentar a Joan McDonnell, arquitecta con una experiencia muy grande en todos los temas de vivienda y su conferencia va a ser el título, como lo veis, Políticas de Vivienda Latinoamericanas, Ajustando Enfoques e Instrucciones. Solamente antes de dar la palabra a Julián, comentar que Joan McDonnell tiene muchos años trabajando en estos temas. Yo tuve la oportunidad hace 20, 25 años de estar con ella en Maracaibo, con un tema de la vivienda informal, ya en aquella época. Ahora es mucho más tremendo el problema, pero en aquella época para nosotros fue un gran honor y nos enseñó, digamos, a ver el tema de la vivienda. Quiero dar la palabra a Julián Salas, quien ha sido de este instituto durante 40 años también el que ha traído el tema de la vivienda y con el que he tenido la oportunidad de participar, porque además Julián es gran conocedor de la obra y de toda la actividad de Joan McDonnell. Julián, por favor, para que presentes. ¿Me sientas tú? Bueno, buenos días. Muchas gracias al Instituto Eduardo Torroja por acoger, digamos, a la profesora Joan McDonnell, un servidor también, viejo de la casa, y ha sido un honor reentrar de nuevo. Yo creo, bueno, no voy a improvisar porque podría ser que me enrolara demasiado. Son muchos años los que llevamos juntos, hace muchísimos años que nos conocimos, y cada vez más, y cada vez admiro más, digamos, la profesionalidad, el enfoque humanista, el enfoque social, el enfoque de justicia a la que se dedica Joan McDonnell, que he tratado de aprender en la medida de lo que he podido. Y entonces, me iba a leer unas palabras. Sí decir un poco la… porque podía haber, conozco, las reticencias, el Centro, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un centro de excelencia, como el Instituto Eduardo Torroja de la Constitución de Cemento, que se ocupe de estos temas. Pues sí, es que si la universidad, si la ciencia no es universalista, si no nos preocupa lo que ocurre en el mundo, con eso no vamos a discutir la cantidad, pero seguro que más de 1.200 millones de seres humanos que no tienen vivienda de ningún tipo. Es decir, si no se ocupa un centro estatal del mundo desarrollado de estos temas, es decir, no tienen razón de ser. En ese sentido, tuvimos la osadía de iniciarnos. Después de conocer Latinoamérica, tengo la suerte de haber estado trabajando, aparte de turismo y con farras también, en los 19 países de América Latina. Bueno, dicho esto un poco, quería saludar, como ha dicho Ignacio, con mucha justicia, a los amigos latinoamericanos que puedan estar escuchando y también a estos jóvenes latinoamericanos que me halagan con que estéis aquí presentes, gracias a la intervención que han traído a esta casa. A todos vosotros, a todos los que estáis aquí, pues gracias por vuestra asistencia. Y muy brevemente, repito, por lo cual no hay nada mejor que cenirse a un pequeño folio que he escrito. La arquitecta silena Joan McDonnell viaja por el planeta tratando de arreglar las viviendas más pobres de África, Asia y América del Sur. Fue durante la dictadura de Pinochet cuando decidió trabajar en los tugurios, en los tugurios tremendos que había, violentos, duros que había en ese momento y que sigue habiendo, pero mucho menos en Chile. Con la llegada de la democracia se convirtió en la viceministra de la vivienda y hoy como presidenta de la organización laica, laica, se la avip, sustentada por los intereses que produce la herencia del jesuita belga Josep van der Rez, de la familia, bueno, era heredero de la familia de los propietarios en Luxemburgo, de lo que aquí llamamos Uralita, en la que decide qué proyectos de asentamiento urbano urge ayudar más. Hay mucha urgencia, pero unos más que otros. Se trata de dar tiza, de dar tiza para marcar el territorio que se toma, plásticos para resguardarse de la lluvia o la primera letrina para mejorar el campamento. Los más de mil millones de seres humanos, más de mil millones de seres humanos, de pobres del mundo, son los clientes de esta arquitecta, son los clientes de esta arquitecta. No es una arquitecta estrella, pero realmente si existiera el paraíso ella está ahí. Los que defienden la autoconstrucción que mantienen la dignidad del ser humano. Joan McDonough se graduó en la Pontificia Universidad Católica de Chile y entre el 90 y el 94, nosotros la habíamos conocido ya antes, fue su secretaria de vivienda y urbanismo y ocupó este cargo durante el primer gobierno democrático de Chile. Llegó el nombramiento, menos Joan, estaba tomando su nombramiento a la palabra en un pequeño aquelarre, en un pequeño con algo semiclandestino, en un hotelito a la afuera de Chile, de Santiago, las acacias de Vitacura, que pasó luego a la microhistoria pequeña de los opositores a Pinochet en los temas de vivienda, como el aquelarre de Vitacura. Esto estaba financiado, y hay que decirlo con mucho honor, por la Junta de Andalucía, y por la Comunidad de Madrid de aquel momento, y un servidor era humildemente el organizador porque era el responsable de la cooperación. Ahí llegó, en ese momento estaba en uso de la palabra, y un compañero chileno se dijo te han nombrado en ese momento. Pero hubo más nombramientos, fue un día realmente feliz. En 1997 fue directora del Servicio Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, y entre el 95 y 2010 fue consultora de la División de Desarrollo Sostenible en Asentamientos Humanos, la CEPAL. Para los que no sepáis, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, es decir, como el núcleo, el germen de lo que podrá ser algún día la comunidad, digamos, latinoamericana. Y es ahí donde ha hecho trabajos de un rigor extraordinario, porque este tema, se necesitan trabajos con mucho rigor. Anoche cenando decíamos, ¿cómo es posible que con los años que llevamos no sepamos, digamos, cuánta necesidad hay? ¿Cómo no se tiene una documentación de la que pueda ser fiable? Y que en otras profesiones se tiene, en la medicina, me decía ella, por ejemplo. Se sabe, es decir, cuál es la situación y cómo van decreciendo o creciendo las epidemias. Ha sido presidenta del Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular, SELAVID, entidad con la que ha estado vinculada desde 1928 y que apoya cada año unos 60 proyectos de vivienda y desarrollo urbano en las ciudades del mundo de los cinco continentes. En 2001 recibió algún premio, el Premio Nacional por la Trayectoria Académica, también el honoris causa de algunas universidades latinoamericanas. Y hoy tenemos el placer de que, como mañana, con motivo del Día de las Ciudades, el Día de la Universidad de las Ciudades, pues que vamos a tener una charla a la que estáis invitados y que no será la que se da aquí en este momento en la Escuela de Arquitectura, a las doce y media, digamos, y nos pareció que teníamos que aprovechar todo lo posible su estancia en Madrid. Así que, Joan, tienes la palabra, estoy muy entusiasmado, te debo mucho y lo único que puedo es desearte un poco decir algo que estoy seguro. A alguno de aquí, a alguno de vosotros, al 0,7%, con eso me conformo, de los que estáis aquí presentes, le puede cambiar profesionalmente el enfoque de la vida en los temas de construcción, de vivienda y, digamos, y su trayectoria. A mí me la cambiaste. Muchas gracias. Gracias, Julián. Muchas gracias. Gracias, Julián. ¿Y ya arrancamos? Sí. Bueno, no le crean mucho a Julián todas esas flores porque lo que sí me ha servido es saltar de un lugar a otro tanto tiempo y recorrer el mundo, a saber que el tema de la vivienda es muy importante por todas sus implicancias sobre los seres humanos y que ahí no sobra a nadie, que realmente todos tenemos desde las distintas perspectivas que tenemos y hemos podido desarrollar, tenemos algo que aportar y perfeccionar en ese sentido hacia encontrar formas más eficientes, más eficaces de llegar a tiempo con el techo a una familia que, si no lo tiene, probablemente va a seguir en un círculo de la pobreza que se va a reproducir porque sus chicos no van a tener dónde hacer los deberes cuando lleguen a casa y entonces van a salir de la escuela, no van a encontrar trabajo y así se va perpetuando ese círculo de la pobreza que es tan dramático. Entonces, es urgente, es urgente ir ajustando instrumentos, ir ajustando programas para ir enfocando los esfuerzos que son pocos, no son suficientes en realmente llegar a tiempo, llegar bien lo mejor posible a resolver este tema tan dramático de la vivienda popular. Ahora, en esta ocasión me siento tremendamente honrada de estar en este lugar lleno de tradición, lleno de historia y realmente me conmueve poder entonces compartir con ustedes porque no va a ser que voy a dictar grandes verdades, son cosas de sentido común que uno va viendo a medida que va recorriendo los distintos lugares, las ciudades y los continentes. Entonces, ¿cómo podríamos entonces perfeccionar, hacer un poco mejor o hacer más fácil la llegada a tener un techo propio? Voy a ver cómo me las arreglo con esta tecnología, pero lo básico es que en nuestra América Latina en este momento estamos con cambios en el contexto, nos aparecen nuevas experiencias, nos evocan, a veces nos enseñan incluso esas personas que, como decía Julián, a mí me han enseñado casi lo básico para manejar las políticas, que son la propia gente que necesita de vivienda. Ellos de alguna forma, esos mil millones, están construyendo, están arreglando, están encarando su problema. Y concuerdo plenamente con Arifazán, un arquitecto que me ha enseñado mucho, que decía, los tuburios no los consideren un problema, son una oportunidad. Consideren que no sobran los tuburios, sino que faltan tuburios, pero tuburios con esperanza, tuburios que podamos gradualmente ir convirtiendo en viviendas, en viviendas, en barrios que sean el lugar donde se puedan desarrollar y concretar los sueños de las personas. En ese sentido es que va mi charla, no es una charla muy conceptual, es una charla de vivencial en que les voy a ir contando un poco desde algunas perspectivas qué está pasando en América Latina y cómo eso está influyendo en las políticas del hábitat. Bueno, en primer lugar es, vamos a ver cómo funciona esto ahora, ahí está. Lo primero que nos está haciendo reflexionar y cambiar las políticas son los procesos de urbanización. Ese proceso tan fuerte que está ocurriendo en el mundo entero y que hace que cada vez más gente viva en las ciudades. Y que en América Latina fue una urbanización muy especial. Por un lado, en un mundo de ciudades, ¿no es cierto?, en que América Latina, eso que está ahí, vamos a ver, cafecitos, ¿no es cierto?, que es justamente los países más urbanizados, que están sobre el 80% de población urbana, pero además esta especie de viruela de ciudades que están a lo largo y ancho del sur del mundo, no solamente ya en el norte. Y entonces, nuestra América Latina aparece con una urbanización que sucedió hace mucho tiempo, a diferencia de Asia y África, que son los continentes que comparten con nosotros, podríamos decir, la billetera o la cantidad, la riqueza, ¿no es cierto? América Latina se urbaniza ya en los años 60, tiene más población en las ciudades que lo que tenía en los campos. Entonces, es una urbanización temprana y que está casi ya completa, completa, no se puede subir mucho cuando uno ya tiene un 80, un 90% de población urbana. Con ciudades con el enorme potencial de crecimiento, que están resolviendo muchos problemas en nuestros países, pero también ciudades que acogen una desigualdad y unas diferencias tremendamente en su territorio. Por eso es que es tan importante, a través de las políticas del hábitat, ¿no es cierto?, poder empezar a corregir, ¿no es cierto?, los fenómenos de pobreza y segregación. En resumen, la urbanización ayuda, ayudado en América Latina, pero no basta, hay que entrar a trabajar para que eso cambie. Miremos la pobreza. La pobreza ha bajado en América Latina. En el 2002 teníamos casi la mitad de pobres, ahora tenemos un 30%. Pero no es mucho tampoco, porque en términos de personas, de número de personas que han salido de la pobreza, no son muchos 46 millones de pobres que se han descontado, ¿no es cierto?, en todo este tiempo, porque los avances han sido más bien discretos, porque ha ido creciendo además mucho la población urbana. Entonces, no se dejen engañar a veces por esos números, sino que miremos también en términos de números, perdón, por los porcentajes, miremos también los números en los cuales no ha sido tan espectacular el camino. En tuburios, esa palabra tuburios que a mí no me gusta mucho, porque tuburios tiene una connotación tan negativa. Yo diría sentimientos informales, porque dentro de esa informalidad hay cosas, hay valores, hay elementos positivos, hay muchas cosas que no son necesariamente el desastre mismo. Empezando porque están ahí cuando la gente lo necesita y no cuando la política, el ministro o los profesionales deciden que pueden construir las casas. Están ahí en el hoy y en el aquí. Ahí también sucede algo parecido. Si en el 90 teníamos uno de cada tres personas viviendo en tuburios, ahora en estas fechas tenemos alrededor de uno de cada cinco. Pero en términos de descuento de personas, ya no es tan espectacular la cosa. Solo han bajado unos cuatro millones de personas, podríamos decir, han salido de estos barrios informales. O sea, hay problemas y hay que encararlos en las políticas de vivienda. Entonces, los avances en general son discretos, yo diría, en esos elementos. No es igual en todos los países. Aquí he puesto con tarjeta verde, por decir así futbolísticamente, a los que están por menos del promedio de América Latina. Tenemos Costa Rica, Chile, México, República Dominicana, Colombia, Argentina y Paraguay, que están bajo ese porcentaje. Después hay las tarjetas amarillas que están un poco bajo el 30%. Después, claro, si ustedes comparan con los tremendos desafíos que tenemos, por ejemplo, en Haití, en que prácticamente todo el mundo está viviendo en estos asentamientos informales. Entonces, las diferencias son grandes de unos a otros. Y entonces, como ha venido una urbanización temprana, y está esa, que ya sucedió en los 60, ¿qué ha pasado en América Latina? Nosotros, como no sabíamos manejar estas tremendas ciudades que aparecieron en ese tiempo, miramos al norte, los miramos a ustedes. Y dijimos, bueno, si no podemos construir la ciudad a la forma que parece corresponder a la realidad, que es la ciudad, ¿no es cierto?, del norte, del norte del mundo, entonces vamos a dividir y vamos a tener una ciudad propiamente tal, y lo otro, lo informal, es lo que llamábamos nosotros, y seguimos llamando por mucho tiempo, la no ciudad, la olvidamos, la ignoramos, ¿no? Entonces, hay una ciudad formal, que es la correcta, la que estudian los arquitectos, hacen sus edificios y tal, y la ciudad informal, que parece que no existiera. Nos hacemos un poco los lesos, como decimos en Chile, respecto de esa realidad. Y eso ha tenido consecuencias, porque en las políticas, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posibles por hacer casas lo más parecidas posible a lo que sería una arquitectura sólida, una arquitectura parecida a esa ciudad que tenemos. No nos alcanza el dinero, es cierto, entonces hacemos casas chiquitas, pero ojalá que sean muy firmes, que duren para siempre. Este caso de Miña Casa Mi Habida, que es un programa en Brasil que es gigantesco, ¿no es cierto?, en que se repiten eternamente viviendas muy sólidas, pero que miles de casas que no corresponden a nuestra realidad psicológica, que ni siquiera nuestra gente las ocupa. Hay muchas de estas casas, igual que en México, que no se han ocupado nunca, porque al trasladar esta forma de pensar, ¿no es cierto?, de la ciudad que la tenemos en la cabeza a la realidad de la vivienda económica, lo único que se nos ocurre hacer es algo lo más parecido posible a esa ciudad formal. Y eso entonces pasa que los sectores pobres van entonces teniendo que meterse con un calzador de zapatos, ¿no es cierto?, en una realidad que realmente es difícil de construir con la poca plata que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro sector informal. Las casitas, los edificios, ojalá que sean lo más parecidos a lo que pasa aquí arriba. Las casas pegaditas y ojalá que no se note que son a veces cinco casas, sino que parezca una, una casa más grande, ¿no? Hay todo un engañito que hay ahí que nos está penando. Y así vamos achicando. Y ya ese dibujito de un amigo o colega venezolano que dice, ya al final uno no sabe cómo lavarse los dientes en esas viviendas económicas, porque no da el baño para hacer así, hay que hacerlo así, ¿no? Es complicado. Y la arquitectura misma ha pasado a ser una arquitectura mirada un poco como la arquitectura de las casitas. No ha tenido la jerarquía de las grandes obras que suceden en la ciudad formal. ¿Cuál es a mi juicio un problema para ya entrar en los ajustes, no es cierto?, que nos trae la política de vivienda. La política de vivienda tiene como tres grandes barrios a los cuales pertenece. Por un lado, es una política social. O sea, se asocia igual que educación y salud, ¿no es cierto?, asistencia social a las grandes políticas sociales. Por otro lado, es una parte de la política de desarrollo urbano. Se construye ciudad con las viviendas, como tienen una gran extensión entre toda la lógica del urbanismo y de la construcción de ciudad. Y por último, también es muy fuerte, y quizás lo más fuerte, que es parte de una política económica. Cuando un gobierno está con problemas, dice, hay que darle a la construcción porque da trabajo, porque crea inversión, ¿no es cierto? Y esas tres lógicas no son iguales, son diferentes, porque desde la perspectiva de una política social, lo que nos interesa son las necesidades de la gente, los procesos, cómo se para el Estado frente a esa realidad, cómo se responde a las necesidades concretas, cuáles son los procesos, por ejemplo, demográficos que tenemos en América Latina en que estamos en un proceso de urbanización muy avanzado y entonces la población está envejeciendo y el gran tema de vivienda a veces es el problema de la tercera edad o de las personas con discapacidades varias, ¿no es cierto? Tenemos problemas entonces de política social, de la política de vivienda desde la perspectiva social. Pero si nos ponemos, por ejemplo, en la de política de desarrollo urbano, que en este momento ha tenido mucha fuerza, la nueva agenda urbana que se acordó habla casi nada de vivienda, sobre todo de ciudades, ahí entran otras cosas. ¿Qué está produciendo la vivienda en términos de su localización dentro de la ciudad? Está produciendo segregación, exclusión, inequidad, etc. Y quizás lo más fuerte es desde la política económica, que es ahí donde el sector construcción tiene algo que decir, y en que la oferta, la vivienda entendida como oferta, como objeto de inversión y empleo, es lo más importante. Entonces, estas tres aproximaciones no siempre coinciden. Y yo diría que, en general, la que ha predominado en América Latina es la de oferta. Voy a explicar por qué. Muy brevemente, no vamos a entrar mucho en detalle, pero aquí tenemos una línea del tiempo, desde los 40, el año 1940, hasta ahora, ¿no es cierto? Tenemos distintos modelos de desarrollo económico que se han ido implementando en nuestra América Latina. Desde un principio liberal, ¿no es cierto?, en que las economías se basaban en la venta y la extracción de productos primarios, ¿no es cierto?, tenemos un gran periodo que va desde los 40, después de la posguerra, podríamos decir, hasta el 80, en que se aplica un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que implica que los países deciden desarrollarse internamente. Y eso tiene un efecto directo sobre las ciudades, que son los motores de este desarrollo, y por lo tanto atraen la población rural y se produce esa gran oleada de migración rural urbana que va a atochar las ciudades y va a producir los grandes temas de congestionamiento de las ciudades. Entonces, ahí, en ese periodo de acá, ¿no es cierto?, en que ya aquí, por aquí, tenemos ya más población urbana que rural, ¿no es cierto?, es donde se produce esta explosión de ciudades y después con el modelo neoliberal que nace en los 80, tiene un cambio radical, totalmente distinto. El mercado es el que pesa, el Estado se retira de todo el desarrollo económico, la visión es que el sector privado tiene que ir a que las claves no necesitan fomentarse ni regularse, porque el mercado va a hacer lo que tiene que hacer. Y hacia acá, nosotros tenemos aparición, a pesar de que sigue funcionando este modelo neoliberal, ¿no es cierto?, de nuevas coordenadas que tienen que ver con la globalización, con la importancia del medio ambiente, con la vuelta a las democracias en nuestro continente, en que ya empieza a haber más importancia por la equidad y por la participación de las personas, pero que no alcanza a mover o cambiar fundamentalmente este modelo neoliberal, sí empieza a introducir algunos compromisos. ¿Y cómo opera eso al nivel de política? Tenemos entonces, cada una tiene sus correlatos, ¿no es cierto?, vienen primero las intervenciones asistenciales por acá, las iniciativas, las primeras proto-iniciativas de política, las grandes políticas ideológicas, podríamos decir, de los 70, que sí tienen un contenido y un trasfondo en el sector vivienda de una ideología de los gobiernos respectivos y después entonces el modelo ABC, que se los voy a explicar después un poco más en detalle, que va con el mercado, con la visión neoliberal. Y en ese esquema, paralelo a eso, desde aquí, desde los 50, está lo que yo les decía, la visión de la vivienda desde un esquema de producción y de lo que podría ser la vivienda económica como un subsector dentro del sector construcción, se permanece prácticamente a través de la importancia y de la fuerza que tiene el sector privado, inmobiliario, las cámaras de la construcción, los empresarios, etcétera, en todo este desarrollo que va acompañando las visiones económicas. En cuanto a lo habitacional, es intermitente, perdón, en lo urbano, es intermitente. Si en las políticas más bien ideológicas, como las he llamado yo, aparece una preocupación importante por los urbanos, en el momento de la desregulación, eso desaparece y luego vuelve. Se prende y se apaga el faro del urbano a medida que van saliendo los problemas y van cambiando las miradas que tienen la sociedad y los gobiernos. Esto es para darles una idea un poco cómo corre este esquema en el mundo. Y lo que tenemos ahora, entonces, a partir de los 80, y quería explicar un poco eso, es esta fórmula que podríamos decir vivienda nueva más ABC, que es ahorro, bono y crédito, que es el mismo modelo de subsidio, y un sector privado muy activo en la construcción de estas viviendas. Eso está operando en casi todos los países, empezó en Chile, en los 3C, Chile, Colombia y Costa Rica muy fuertemente, principalmente en Chile, mucho antes que en los otros, y ahí agarró muchísima fuerza. ¿Y cómo opera? Tiene proyectos, construye, y esos son los efectos. He tomado esta gráfica de Robert Buckley que me parece muy clara, porque el render todo lo aguanta, ¿no? Entonces son muy lindos los proyectos, son menos lindos, bastante más feos, lo que finalmente se logra hacer, y el efecto urbano es a veces tremendamente negativo en términos de la masividad, de la localización periférica, de la exclusión que eso va produciendo. Si ustedes miran atentamente esta fotografía para que vean lo que pasa con estas construcciones, por ahí entre medio, y por eso la he puesto, uno va captando la política. Por aquí, esto es después de un tiempo, aquí está la vivienda inicial, por aquí está, pero la realidad urbana, la necesidad de la gente de tener más espacio, de poner su propia impronta en el... Todo eso va apoderándose de estos proyectos iniciales que tanto se apuran los arquitectos, los ministros, de tomarlos el día de la inauguración porque todavía están limpiecitos antes de que empiece la gente a actuar, ¿no? Entonces se toma la foto y eso es lo que les mostraba antes. Pero esta es la realidad. Se va el ministro, se va el cóctel, ¿no es cierto?, y empieza la gente a pintarla a sus colores porque le gusta, he soñado toda su vida con una casa verde y no entiende por qué los arquitectos les encantan las casas blancas. Y entonces empiezan a cambiar las cosas, que viene la suegra, que viene el primo, y vamos poniendo casas por todos lados. Entonces eso es lo que está realmente pasando desde el punto de vista de nuestras políticas. Y entonces analizando muy brevemente lo que ha pasado con esta fórmula neoliberal es que hay logros, sí, se ha controlado, se ha controlado el déficit en cierto modo. Si se mira desde la perspectiva de esto de los tuburios, ¿no es cierto?, hemos bajado de uno cada tres, ahora estamos en 20%, 21% de gente viviendo en tuburios. Hay una capacidad instalada importante de construcción de vivienda económica que si ustedes lo comparan con África y Asia es realmente por sobre eso. Hay un know-how sobre construir que es bien notable. Pero hay limitaciones que solamente se las planteo acá. Dificultades a veces para los pobres llegar a este ABC porque el ahorro les cuesta, el bono les gusta mucho pero el crédito tampoco se los dan, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un problema que han tenido que ajustar en muchos sentidos. Los impactos urbanos han sido bastante malos en general por su localización periférica y por lo que está incidiendo en el tema del suelo y el mercado del suelo por una especulación fabulosa en las ciudades latinoamericanas. Lo que ha producido también el modelo porque cada uno compite con su vecino es una fragmentación social. En términos de que mi vecino es mi enemigo ahora, ya no solidariamente trabaja conmigo para construirnos el barrio, sino que si a él le dan el subsidio es probable que a mí quizás no me lo dan porque él tiene un poquito más y por qué más posibilidades. ¿Y por qué tiene más posibilidades? Porque a veces es porque es más pobre y eso introduce otro factor de que la pobreza pasa a ser una forma de poder conseguir ese bono. Y entonces la señora puede decir me salió mala la ficha de pobreza porque mi marido tuvo la mala suerte o la mala idea de estudiar educación secundaria mientras el vecino no estudió nunca. Entonces a nosotros nos salió mala la ficha porque aparecemos, ¿no es cierto?, mejores y se van desincentivando muchos de los mecanismos que operan ahí. Bueno, entonces, además la erosión me parece importante desde el punto de vista de la producción social del hábitat que va creando entonces una dependencia enorme del Estado. Por otro lado, lo pongo aquí con estas letras porque eso es lo que se ha llamado en África ya sea el efecto subsidio. El subsidy environment, llaman el ambiente de subsidio que va cuando llega a los países esta política de ABC va muchas veces reproduciendo produciendo los mismos efectos que hemos visto en América Latina. ¿Qué hemos aprendido? No hay que mirar en menos la importancia del Estado. El Estado no se puede retirar. El sector privado ha sido muy importante en producir muchas casas, pero el que pone la plata pone las reglas. Y entonces el Estado en muchos aspectos se ha visto debilitado en ese sentido y hay que realmente analizar y poner de nuevo al sector privado en adelante. Estos reconocimientos están recogidos en las declaraciones oficiales de los organismos sectoriales, el MINUR y etcétera. Así que les digo yo que es una cosa que más o menos está aceptada. La función del suelo, muy importante. Antes el modelo neoliberal puro decía, bueno, compre el suelo donde puedan, el precio del suelo lo pone el mercado y ahí tienen que arreglarse. Hoy en día hay mucho más conciencia de que el suelo no se puede dejar así tan libremente en manos de la especulación urbana porque realmente está produciendo, ¿no es cierto?, que los pobres solo pueden estar localizados en las periferias con todos los efectos de exclusión que eso tiene. Los impactos urbanos que ya los he mencionado, ¿no es cierto?, y está apareciendo también el asunto del derecho de la vivienda y de la ciudad, tímidamente, el de la vivienda en una forma más importante en esos países que he nombrado ahí, Colombia, Venezuela, Ecuador y el derecho a la ciudad muy liderado por Brasil que está tratando y está planteando muy claramente, no sabemos qué va a pasar ahora con eso, pero ha planteado por lo menos en los foros regionales muy importantemente ese efecto. Ahora quiero pasar al hábitat informal que es un poco en lo que yo he trabajado. ¿Qué nos puede entregar el hábitat informal en términos de aprendizaje para ajustar la política? Y hago una mención que digo el hábitat informal y precario en la época neoliberal porque antes de eso en los tiempos de los 70 había una forma de trabajar que era la producción social del hábitat que voy a volver sobre ese tema pero quiero aprender quiero proponerles ahora qué estamos aprendiendo después de eso en la época neoliberal y no son pocos 110 millones de personas que están construyendo informalmente en un conjunto de 520 millones de urbanos latinoamericanos. Es difícil construir afuera de en esa ciudad que no es ciudad cuesta los recursos son escasos la gente nadie no quiero yo ensalzar o endulzar esta realidad tan dramática de las personas que no tienen una vivienda como corresponde pero algo siempre podemos aprender de ello es duro por ejemplo esto en Santo Domingo ver gente viviendo casi parados porque no caben dentro de una media agua de lata con el calor que allá hacen ¿no es cierto? y imagínense ustedes con el sol dándole en el trópico cómo será la habitabilidad dentro de esa situación y sin embargo uno ve que ahí están construyendo uno llega ahí y nos falta el que está excavando los vecinos excavando para poner cierto un tipo de drenaje para mejorar la habitabilidad o los olores dentro del lugar otro que se consiguió estos poquitos ladrillos y ahí está poniéndonos reemplazando poco a poco cambiando mejorando su hábitat hay muchas cosas que aprender del hábitat de informar sobre todo en términos de su posición y decisión por llegar a tener una vivienda decente vienen aprendizajes de afuera porque el mundo global nos está enseñando cosas de afuera y entonces hemos aprendido que siendo muy brutal la época neoliberal que prohibió y más encima con las dictaduras políticas prohibió prácticamente la construcción solidaria entre grupos y movimientos populares en su hábitat si en áfrica y en asia eso siguió funcionando y hay algunos puntos que les quería mencionar a ustedes por ejemplo el ahorro el ahorro que en áfrica es muy importante la gente se junta con la pobreza que tiene con el hambre que está pasando pero en una mecanismo de ahorro que son ahorro diario o sea todos los días antes de tomar su desayuno la gente va a dejar dos o tres pesitos no es cierto lo que sea la moneda para poder entonces ir en la comunidad acumulando fondos para poder mejorar su vivienda ellos mismos manejan sus propios fondos y sus fondos van creciendo en una forma increíble si ustedes piensan en Mumbai que los millones de personas que viven en la calle y cada uno de ellos saca una rupía no es cierto cada día que no es mucho no es cierto habrá millones que se juntan al final del día y eso va formando fondos y lo van juntando y realmente están consiguiendo teniendo posibilidades de apalancamiento importante para sus proyectos el ahorro también la forma en que se están parando frente al medio adverso conceptarse no sirve para nada ser tres cinco diez quince familias en tal parte sino que hay que hacer masa hay que aprovechar de que son muchos los pobres para hacer un movimiento gigantesco entonces se articulan entre sí se organizan en federaciones y de esa forma tienen posibilidades de incidencia muy importante pero también la forma en que se relacionan con el sistema que a veces es un sistema muy brutal muy negativo no van a la lucha en general porque saben que las luchas tienen todas las de perder buscan las alianzas con el poder local con el poder nacional y hay unas estrategias increíblemente astutas para poder involucrar en ese sentido leía el otro día en un manual que era un manual bien interesante el manual de los habitantes que defecan al campo libre que en la India es tremendamente dramático eso bueno el manual decía cuando usted llegue no pida mucho la primera vez pida poco pero insista vuelva al otro día al municipio al otro día de nuevo insista con una pequeña petición luego segundo paso una vez que usted consiga ablandar al alcalde haga algo chico pero que el alcalde diga caramba esto resultó porque esa es la forma de enganchar al empleado público y al funcionario en un proceso así y así sigue el manual exactamente como tienen que ellos ir relacionándose entonces conceptación y alianza un aprendizaje que también podemos aprender acá aprender haciendo no sirve mucho ir a hacer clases a los pobres y a un profesional lo mejor para ellos es aprender de otros y entonces el aprender horizontalmente a través de los intercambios de unos y otros ha probado ser tremendamente interesante en cambio si uno va y les dice una clase sobre autoconstrucción primero no le creen segundo uno no sabe su lenguaje pero si van a ver a otro grupo que si hizo sus viviendas por autoconstrucción le van a decir si esto se puede entonces aprender horizontalmente y ese tipo de experiencias no llega otra que me parece importante es el cambio que hay esto también es en África ¿no es cierto? entre la autoconstrucción como forma de crear hábitos de informal y la autogestión el tema no es quien construye el tema es quien controla el proceso entonces estamos hablando más de autolojamiento que de autoconstrucción porque en América Latina en que el porcentaje de gente empleada por ejemplo es mucho más alta que en África en que hay más mano de obra sentada ¿no es cierto? esperando todos los días probablemente en África la autoconstrucción sea válida o en países como Bolivia en que todavía no hay una tasa de empleo formal muy alta también es posible pero en otras partes como Brasil los países más urbanizados de América Latina es poco probable que la gente tenga tiempo para autoconstrucción lo importante es que tomen las decisiones en este caso en África por ejemplo estas señoras yo las quisiera que si ustedes tienen que hacer inspecciones de obras que contrataran a estas señoras aquí no se pierde un clavo se sientan ahí con bajo su quitasol y van mirando pero cómo va la obra pero al callo ahí no se pierde nada están encima del proceso bueno eso es construcción informal del hábito no es necesariamente el que ellas tengan que estar haciendo los adobes o los ladrillos un concepto que tenemos que también traer a nuestra América Latina otra otra pantallazo que nos viene para hacer los ajustes tiene que ver con la migración miren en aquí tengo la migración que se produce en América Latina y el Caribe en Asia y en África de acuerdo a los datos de Naciones Unidas en términos de hacia dónde va la gente y si ustedes ven que en África el 58% iba a otros países africanos y ha bajado un poco ha ido más hacia afuera en Asia igualmente la tendencia es que la gente migra dentro de su región comparado con eso América Latina y el Caribe es bastante atípico porque son muy pocos los que migraban hasta hace poco dentro de nuestros países sino que fundamentalmente estaban mirando como bien lo dicen las noticias hoy en día ¿no es cierto? hacia el norte hacia Estados Unidos o bien se viene en Europa etcétera esa es la gran la gran suma ¿no es cierto? de gente que va pero sin embargo esto va creciendo y ahí ha pasado un fenómeno bien interesante que quiero relatar el caso de mi país en que está llegando una migración de países latinoamericanos que es muy interesante porque es una migración menos dura es más amigable con todos los problemas que no niego que existen pero es más horizontal porque llegan a su continente hablan el mismo idioma la gente no está tan separada de sus patrones culturales de un país a otro y fíjense ustedes que si bien hay una importante cantidad de migración transfronteriza que serían la peruana la boliviana y la argentina también están llegando cada vez más de Colombia bueno Venezuela ha crecido muchísimo en estos días ahora más todavía de Haití de Ecuador ya países en que hay que tomar decisiones de pasar de un país a otro en una forma importante ¿no? y lo que tiene implicancia con todo uno ve cuando llegan a los países con todos los problemas que pueden haber que ahí estamos aprendiendo porque es una forma de también adquirir conocimientos para el país de cómo adecuar el hábitat que tiene pero miles llegan de 400 al día en avión ¿ah? no pero ya ahora ya no hay acuerdo y llegan igual llegan llegan muchísimos es una industria un poco en que hay gente que los organiza al otro lado los trae como mano de obra miren mucho de esto no es regular entonces eso justamente hace que se tengan que sumergir en la informalidad y de ahí vienen ya para efectos de esta charla las formas en que se adecúan ¿no es cierto? laboralmente es otro cuento socialmente etcétera pero en términos de vivienda ¿qué decisiones toman estas personas que llegan sin a veces en gran cantidad sin tener una verdadera legalidad en su entrada ¿no es cierto? en ese sentido por ejemplo los barrios centrales de Santiago esta es la composición aquí por ejemplo en Independencia que es una comuna de la región metropolitana casi la mitad son peruanos hay colombianos y venezolanos también y algunos haitianos y otros bueno lo interesante es que los los venezolanos y los colombianos todos se van a estas torres que en Chile se han hecho popular bajo el nombre de guetos verticales que son unas torres populares gigantescas que nadie sabe qué futuro van a tener porque son torres muchísimos pisos en que los ascensores por supuesto para la gente de menos recursos y la mantención en general de estos edificios nadie sabe cómo se va a sostener en el tiempo sin embargo parece que la mentalidad del colombiano que se queda en Santiago y del venezolano es preferir este tipo de alojamiento ¿por qué? porque están muy centralmente ubicados están muy cerca de las de las posibilidades de trabajo de inserción de servicios de negocio de delito lo que sea ¿no? están muy bien ubicados en cambio ¿no es cierto? los peruanos y los bolivianos déjenme ver que esto funciona se van a los tuburios a las casas antiguas en estos mismos barrios ¿por qué? porque ahí tienen posibilidades de construir sus redes se van generalmente de un mismo pueblo van todas las familias que son ya se conocen traen a sus parientes desde Europa también de Perón desde Perú y van entonces ocupando en una forma muy hacinada y complicada con otros problemas que estas torres estos vientos verticales con peligro ¿no es cierto? de incendios porque donde antes vivía una pareja una familia ahora vivían 15 o 20 o 30 familias cada uno en una pieza y eso naturalmente recarga toda la instalación eléctrica hay incendios hay accidentes hay todo ese tipo de cosas entonces aquí uno ve yo pienso que desde esta mirada de los migrantes de la región metropolitana de Santiago uno aprende que importante es la localización para insertarse para poder progresar en cambio en Antofagasta que es una ciudad al norte minera la gente se ubica en los campamentos de la periferia ahí es distinta la composición tenemos bueno fuera de los bolivianos y peruanos que están muy cerca de la frontera ¿no es cierto? tenemos una gran cantidad de colombianos y a eso quiero quiero aludir Colombia trae y aporta a Chile una capacidad de construcción que es distinta es más prolija podríamos decir estos son los campamentos donde en la periferia se ubican toda la gente tanto los los excluidos chilenos como los excluidos de migrantes pero notablemente ¿no es cierto? las viviendas de los colombianos las mediagüas son bastante de mejor factura son más cuidadosas son mejor hechas son más grandes son más cuidadas la primera lectura de los chilenos mal pensados uy este dinero ¿de dónde vendrán? ¿no es cierto? estos deben hacer cosas muy feas para poder tener ese dinero bueno se les hizo una auditoría profunda y todo eso viene del ahorro porque es tan importante para ellos tener una buena casa que son capaces de entonces manejar bien sus dineros de esforzarse más y tener una vivienda que es bastante mejor esta que lo que puede ser esta media agüita que hay acá ¿cierto? entonces la importancia del ahorro y de las redes que también ha pesado mucho las redes porque se ayudan entre ellos porque tienen trabajos que se los comparten el colombiano se ha dedicado fundamentalmente a todo el trabajo de arreglo de celulares microchips computación etcétera porque eso es lo que trae ¿no? los otros están más bien en la venta de alimentos pequeños locales pero los colombianos han hecho ahí han levantado el nivel de los campamentos del norte de Chile en una forma bien notable entonces quiero ir a los ajustes ya para ir viendo ¿qué está pasando? esta es la imagen como digo es México que sigue penando en nuestras políticas y a eso quiero referirme un poco no les voy a dar la lata de ir a todos los detalles pero yo diría que del proceso de urbanización de lo que ha sucedido en las políticas y de la informalidad tanto local como migración hay palabras claves que están apareciendo la importancia de vivienda y ciudad cuidar el mercado preocuparse de la inclusión son pequeños flash que nos han hecho reponer y repensar las políticas en términos de las políticas de vivienda el efecto subsidio como lo podemos controlar ¿no es cierto? es necesario diversificar no podemos seguir con esa monotonía de oferta es importante irse a los barrios etcétera desde la producción informal hay otras claves que nos están apareciendo que después se recogen en los ajustes que les quiero finalmente decir en cuanto a vivienda nueva básicamente ha sido ajustes en términos de subsidios para los grupos vulnerables notable fíjense que Miña Casa Miña Vida de Brasil está proponiendo construir 24 millones de viviendas de esas feas que vieron todas igualitas ¿no? que nadie quiere ocupar para el año 2023 o sea son gigantescas decisiones que van a tomar que hay que ver cómo se manejan dentro de este cuadro ¿no? en Chile también y en Colombia en términos de calidad yo diría que lo básico es se está tratando de diversificar la oferta esto es en Isla de Dios en Recife que eso mismo lo he visto ahí hay mejoras en el diseño en la escala en la localización en fin y respecto del suelo y donde se ponen esas viviendas realmente ya los gobiernos se están planteando que hay que meterle el diente a la especulación hay que tratar de hacer un desarrollo inmobiliario mejor eso está pasando en vivienda en las políticas de vivienda nueva ahora el problema es que todo esto significa dinero es más barato hacer las casas feas que teníamos antes cuando metemos diseño cuando metemos diversificación mejor localización etcétera empieza a tener un efecto sobre la cobertura porque lo que los políticos no han estado dispuestos a hacer es aumentar el presupuesto con la misma plata se hacen menos casas y entonces viene el tema el tema de la cantidad y estar nuevamente apareciendo en América Latina el tema del déficit habitacional que está creciendo por ejemplo en Chile que ya se había controlado bastante y este binomio calidad-cantidad cómo lo vamos a manejar ese es un tema que nos está saliendo ahora de una forma bien importante después esto era vivienda nueva respecto del parque social existente social las viviendas que se construyeron en el pasado que muchas de ellas fueron de calidad bastante reducida y tienen esos problemas que nosotros conocemos por ejemplo estos son los bloques que en Chile aquí tienen las ampliaciones en segundo piso se llaman las casas koala porque las pegan pero con problemas bien serios entonces claro aquí se ve como el ministerio de vivienda en este caso ha hecho un programa de mejorar este bloque para entonces hacer bien esta ampliación y que no quede en este estado eso está pasando y están reaccionando en otros casos más drásticos bueno en este de acá se han mejorado los bloques en otros hay que demolerlos eso produce un problema ético a mí me produce me cuesta mucho ver cómo se botan esos bloques porque mientras haya tanta gente sin casa me duele que tan ligeramente a veces por razones propagandísticas se les ponga un explosivo y se estén botando grandes cantidades de viviendas para mostrar que eso ya estamos superados estamos en otra etapa a mí me parece que ese es un tema que hay que mirarlo no me gusta personalmente lo que está pasando pero está pasando los barrios centrales bueno está todo el tema de los migrantes está también el cómo conversa la vivienda la trama tradicional con estos tremendos edificios con los problemas que eso significa ¿no? ayer conversábamos con Julián en la construcción de este se le cae un ladrillo sobre esta casa imagínense de 40 pisos o de 30 pisos le cae a la señora que tiene su gato y su pequeña casa y su jardín los conflictos entre vecinos la forma de ir densificando la ciudad que sí es importante razonablemente no está sucediendo en muchos casos estos son los guetos verticales y aquí se ven los conflictos que pueden haber entre donde estacionas cómo convives con estas masas de personas que llegan de otros países muchas veces a barrios donde tradicionalmente los vecinos llevan 30, 40, 50 años viviendo todo un tema que hay que mirar y que requiere por supuesto arreglar muchas veces las casas los barrios informales y precarios pasan mucho ¿no es cierto? que son los programas de barrios que se han ido arreglando fundamentalmente mejorando la accesibilidad poniendo escalera etcétera poniendo saneamiento generalmente esos son los tipos de elementos que se hacen muy pocos mejoras de la vivienda sino que es más bien fuera del barrio en Isla de Dios por ejemplo así era antes y cuando he estado ahora bueno se mejoraron la accesibilidad se mejoraron las casas eso está funcionando bien los programas de mejoramiento de barrio en general están en todos los países y andan es una buena reacción de parte de un ministerio sectorial que está escupiendo viviendas tipo ¿no es cierto? por muchos años que se haga cargo de los barrios porque eso implica otra forma de abordar el problema trabajar con la gente diversificar la oferta de bienes y servicios etcétera los barrios consolidados también no solo los informales aquí hay un caso de Uruguay en que realmente se han mejorado bastante los barrios y eso está bien en otros casos menos felices esto es una foto que me parece de Guanajuato en que bueno están las accesibilidades muy malas y se han hecho buenas formas de mejorar ¿no es cierto? las escaleras y los accesos a las viviendas a veces no muy plásticamente muy bonito como son la introducción de todos estos jardines infantiles de plástico en todas estas casas que a veces son bien chocantes pero que funcionan para los niños bastante bien eso anda bien el programa de mejoramiento de barrio hay que seguirlo profundizando la producción social de hábitat no sé si tengo tiempo todavía ¿no? un ratito bueno quería volver a eso porque es importante en América Latina mirar eso de la producción social de hábitat que en los 70 fue muy importante y validada fundamentalmente impulsada por profesionales jóvenes idealistas ¿no es cierto? y algunos grupos populares que incluso llegaron a influir en las políticas en términos de poner ciertos programas por la amistad que había entre esos grupos de ONG etcétera con los propios agentes de los gobiernos que lograron traspasar muchas hacia los programas de operación sitio autoconstrucción vivienda progresiva etcétera etcétera en los 80 esto se descarta por decreto ¿no? por considerarse por los gobiernos dictatoriales como por un lado como un problema de que existiera este tipo de articulación popular y por otro lado por las políticas neoliberales que dicen mire no me rompa el negocio aquí yo soy sector privado empresa constructora el que construyo y la gente siempre construye mal y feo luego déjense de hacer estas cosas ¿no? y eso gradualmente fue también aceptándolo la gente es notable ver como un mensaje de ese tipo puede cambiar la mentalidad de las personas hasta que ellas mismas se convencen de que realmente la única casa decente es la que construye la empresa constructora esa de construcción fue muy muy dura ¿no es cierto? las comunidades terminan dispersándose y los valores de competencia y individualismo pasan a tomar predominancia yo diría que hoy el tema está difícil porque hay que ir no ha cambiado el concepto el contexto neoliberal ¿no es cierto? y la producción que han tenido incluso los grupos de JIC y todas esas ONG que se han mantenido en esa línea ha sido bastante menor porque no han podido hacer más dispersa no es una producción que como en África y en África sea espectacular en términos de números y de avances y de incorporación de tecnología y entonces eso los ha llevado mucho a enfocarse en el tema de derechos lo cual a su vez les aumenta los conflictos con los gobiernos porque pasan a ser ellos los que dicen derecho a la vivienda y los gobiernos los consideran un poco como un problema que hay que hay que controlar y en ese caso en ese contexto es que les planteo este libro que acaba de acaba de llegar de ser presentado por este grupo de JIC ¿no es cierto? que se llama Utopías en Construcción que lo presentó Enrique Ortiz y está bastante bien hecho y que muestra las experiencias que hay ahora con mucha importancia ahora de las cooperativas muchos ejemplos de cooperativas las cooperativas uruguayas realmente han hecho un trabajo de asesoría a toda Centroamérica y a muchos americanos y empezado porque son lo que más se acerca podríamos decir a una conversación posible con el modelo imperante porque hacen casas distintas un poco que las tan contestarias de los otros ¿no? Ahora ¿cuáles son los desafíos que solamente los voy a planteárselos acá? Requiere actualizar al nuevo contexto no pueden seguir pensando que estamos en los 70 todos estos ONG que están trabajando aquí hay que aceptar que en América Latina ya no podemos hablar de autoconstrucción sino que tenemos que hablar de autogestión de la vida eso también es un cambio que se les va a hacer conceptos como por ejemplo el de la propiedad está molestando mucho este que las políticas actuales prácticamente postulan como única forma de propiedad el bien el ser propietario de tu lote individual cuando las propiedades de tipo cooperativo colectivo asociativo no son aceptadas ni son consideradas como algo que pudiera dar una seguridad a la familia en cambio estos modelos de construcción solidaria muchas veces van a tener recurrir o rescatar incluso formas de propiedad que existían antes y que se fueron eliminando a partir de esta visión de que la única forma de garantizar mi bienestar como familia es tener el título de milote inscrito en el conservador de bienes raíces bueno y para cerrar nos sigue penando la ciudad del norte la ciudad de ustedes ese es el gran sueño que parece que los políticos todavía no entienden en cambio se nos olvida que esa ciudad del norte mire es un pedacito esto es Caracas ¿no? mirado desde los desde los tuburios no es lo más importante que tenemos así que no debiéramos ser tan centrados en eso nuestras formas de barrio son distintas y entonces insistir en estas formas de construcción rígidas duras ¿no? sin colores del norte parece que estuviera como realmente haciendo conflicto con nuestra realidad porque nuestros barrios son así son llenos de colores son llenos de gente gente que se insulta que trabaja juntas que pela las papas juntas sentadas en la calle ¿no es cierto? los chicos juegan a la pelota y eso muchas veces no es posible de hacer en estos barrios duros el mall no es lo que le gusta a nuestra gente comprar le gusta comprar en el boliche de la esquina o donde don fulano que tiene su vivienda su vivienda donde además tiene un local que arriba arrienda para las fiestas de 15 ¿no es cierto? o para los funerales y que hay una forma distinta de 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 vivir la ciudad ¿no es cierto? hay también ¿por qué no decir? nuestros ancestros miren les quiero mencionar un caso que me me pareció muy interesante en una reunión sobre riesgo clima y riesgo en Lima en que había un japonés experto en cerros y en construcción de cerros y él decía mire después de esta gradiente de tanto ya es peligroso que solo puede llegar a los cerros en un ángulo tal y se levanta una señora y habla en quechua y yo no la entendí pero al final me lo tradujeron y dicen miren yo vengo del Cusco y mi antepasado hicieron Machu Picchu ¿cómo no voy a saber yo cuánto puedo encaramarme de los cerros? y uno va a Lima y dice bueno ¿cómo estos tipos hacen esto? pero es que ahí están ¿no? dice no me venga usted señor japonés que no tiene cerros más grandes que de tal tamaño e inclinación a decirme a mí cómo tengo que subirme por los cerros porque se pueden subir entonces ¿por qué no vamos a rescatar nuestras propias tecnologías para construir finalmente este tipo aquí sí que la embarré ¿cómo lo hago acá? voy por aquí voy por ahí ¿cuál es la última? la última porque ya estoy terminando esa es ahí está esa ahí está bueno ahí estamos bien si da lo mismo porque esta es la ciudad de Lima que está pasando ahí le pone y ahí ahora le doy con cuidadito ahí la ciudad de Lima que ustedes encuentran esa que partió así como vieron la otra estamos llegando a densidades y a formas de expresión que son bastante espectaculares en términos de que en Lima uno le convida el cielo de su casa a su hijo para que construya encima si las casas siguen de esa forma entonces yo pienso para cerrar que ese tipo de palabras como tenemos ahí los modelos de referencia solo lo he puesto ahí y su conflicto con la identidad del sur del mundo y de América Latina concretamente esto de enfatizar los productos el output versus enfatizar nuestras políticas los resultados los outcomes lo que resulta están mirando tanto la casita si resultó bonita si resultó barata si aguanta el clima o no sino que mirar más bien el resultado que sería vive mejor la gente vive la gente mejor en este lugar que antes con esta casa que estoy dando el tema de la calidad y la cobertura creo que va a seguir siendo un tema que va a seguirse discutiendo la necesidad de salir de este enfoque tan centrado en lo tecnológico y perdónenme porque aquí si lo tecnológico es muy importante pero es un tecnológico distinto el que quizás se requiere más de tecnología blanda más de manejar procesos más de manejar el software de las políticas de vivienda más que solamente en la salida no es cierto de cuántas casas se hacen a qué precio etcétera cuánta inversión para resolver como les mencionaba construir 24 millones de casas para quién dónde qué significa qué va a arreglar eso tiene que ser parte de un proceso que requiere articular entonces dimensiones niveles y mirar una política del hábitat que sea más convencida eso es lo que les quería traer y mostrar un poco lo que está pasando muchas de estas cosas van a pasar en el futuro pero en ese campo en ese sentido estamos pensando muchas gracias muchísimas gracias Joan vamos a dar cinco diez minutos máximo para hacer algunas preguntas que supongo que habrá temas y preguntas que hacer alguien se empieza Belén hola ya muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones en torno a las políticas de vivienda yo es una pregunta como muy concreta y es saber cuál era el uso porque es verdad que esa reflexión sobre la nueva situación la condición de los migrantes dentro de América Latina llegando a Chile y ocupando esos objetos verticales qué uso tenían esas edificaciones antes eran vivienda también entiendo se han construido ahora para no para los migrantes porque no solo son migrantes pero hay una tendencia digamos es una ciudad muy dispersa en que la exclusión o la distancia a los beneficios de la ciudad realmente ha sido puesto en peligro para la gente pobre la gente muchas veces no conocía los barrios entonces se hacen estas construcciones fundamentalmente diría para como negocio de lucro importante para venta de personas incluso de fuera de la ciudad que compran un departamentito para el hijo que está estudiando en la universidad y tal y ese tipo de cosas o familias pequeñas que están empezando en fin y llegan los migrantes y los ocupan en una forma importante pero no son solo migrantes los que están ahí pero lo que es interesante como identifican ellos las bondades de eso y pese al espanto que le produce a mis colegas arquitectos estos objetos verticales las encuestas han mostrado que la gente no se movería por ningún motivo porque la ventaja de estar viviendo a unas cuadras del centro con todos los servicios les facilita de tal manera la inserción que es finalmente para ellos lo importante y que para las personas vulnerables de Chile sería como poder salir de la pobreza aquí no está dando una señal localización es muy importante cuando uno está en una situación de vulnerabilidad y necesita insertarse ¿no? Gracias ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo ya que has tocado el tema de la movilidad en América Latina y viendo las noticias recientes como los hondureños van caminando a través de México y como los venezolanos han salido por todas las fronteras atraviesan Colombia llegan a Perú y no sé si a Chile llegan estos que salen caminando o más bien son los venezolanos profesionales que pueden llegar y ubicarse en esa zona ¿qué piensas de todo estos movimientos migratorios y este ir y venir porque ahora Chile digamos es el país en el cual hay un movimiento y hay una economía que puede insertarse y están saliendo de países que realmente están en graves problemas ¿qué piensas de todo esto? de todas estas migraciones que lo has tocado en toda América Latina Bueno parte de la urbanización o un componente de la urbanización es tener mayor acceso a la información ¿no es cierto? entonces obviamente las oportunidades las personas están sabiendo dónde pueden vivir mejor o que lo que están viviendo ¿no? entonces la movilidad urbana no es nueva existió del campo a la ciudad existió de todas partes y esto de votar con los pies que me parece tan bonito el esquema la gente vota con los pies porque se moviliza hacia los lugares donde percibe mayores oportunidades de desarrollo eso está para quedarse yo no pienso que eso vaya a cambiar el problema que hasta ahora teníamos como nuestra casita ¿no es cierto? que estábamos arreglando nuestro sistema de seguridad por ejemplo en Chile hay enfermedades que a través de una larga política de salud se habían ya acabado y ahora los médicos están de nuevo tener que actualizar sus conocimientos hacia episodios que ya no existían y bueno nada de esto es fácil por supuesto que no porque la resistencia incluso de un país como el mío que es un balcón allá al fondo que nunca había visto a una persona extranjera y de pronto llegar ¿no? esa cantidad de personas naturalmente pone en juego y pone toda la capacidad de tolerancia social que uno puede tener con todo la calidad de una migración intrarregional me parece muy muy interesante porque eso da la posibilidad que los delta sean menores y por lo tanto las capacidades de integración son mucho más positivas que cuando estas personas que tú mencionabas que van a llegar a un país absolutamente distinto que no tiene interés que tiene hostilidad en que tienen que llegar realmente a conquistar a dar un salto que al otro no le gusta ni tampoco va a ser fácil para los que tienen que llegar aquí la cosa es un poco más amigable no es perfecta hay comunas en que un tercio de los habitantes son migrantes comunas que han vivido toda su vida o municipios se llaman acá ¿no es cierto? que han vivido toda su vida una vida tranquila de las señoras que nacieron ahí y todavía están criando a sus chicos y de pronto llegan estas otras personas que les gusta cocinar todos los sábados y domingos por el hacinamiento que hay en la calle ponen sus fogones y llenan de ruido y bailan hasta las 5 de la mañana los chilenos somos malos para bailar entonces meten ruido ¿no es cierto? y los conflictos son tremendamente grandes pero hay que ir avanzando en eso porque la sociedad la ciudad de nuestro siglo es una ciudad de diversidad y si uno visita las ciudades asiáticas o africanas más las asiáticas se da cuenta que la gracia que tiene eso es la diversidad ¿no? es la intercultura una ciudad de la India por ejemplo que te encuentras en la misma cuadra los musulmanes con el otro y todo se va cosiendo en una vida que es muy interesante ¿no? entonces yo creo que eso nos está rompiendo un poco los esquemas pero está para quedarse y pienso que hay que prepararse a que las fronteras no son no son no son más que cicatrices del pasado ¿no? que al final del día la gente va a decidir donde donde puede vivir mejor en este caso no son lo que tú viste probablemente Belén que son refugiados gente que están sino que es más bien personas que son que botan con los pies porque tienen un deseo de avanzar pero es muy lindo verlos los chicos por ejemplo como se integran en los jardines infantiles con mucha facilidad y van creando relaciones latinoamericanas que pienso que puede ser el principio de construir mejor un espacio regional en que realmente rescatemos nuestra identidad porque tal como estamos lo único que se nos ocurre copiar las ciudades de ustedes ¿no? y no son las más bonitas para nosotros sino que debiera ser posible ¿no crees que se crean guetos? ¿el gueto colombiano el venezolano el peruano el boliviano o sea al final no terminan de integrarse a pesar de la misma lengua? sí hay varias preguntas pero solo muy cortito la otra lectura del gueto es el valor del grupo y las redes sociales que los autos sustentan eso es muy interesante que hemos aprendido o sea de esos grupos realmente la capacidad de construir hábitat que te produce el vivir en un conventillo muy antiguo por ejemplo en una casa vieja 5, 10, 15 familias peruanas que intercambian información que intercambian esfuerzo que intercambian sus posibilidades es infinitamente mayor que la dispersión que teníamos en Chile y eso es una buena enseñanza y eso es una buena enseñanza para las políticas de viviendas grupales etcétera bien han pedido la palabra dos personas más Julián Salas y luego Mercedes bueno muchas gracias John y muy pequeño porque es una reflexión que me tiene abrumado conozco algo he vivido como bien tú sabes en Chile en este momento estáis en 18 millones de habitantes pero es que en estos cinco últimos años ha habido un crecimiento de más de un millón 500 mil latinoamericanos si hacemos esta proporción en España tendríamos dentro de unos pocos o podemos tener dentro de unos pocos años un 10% de 45 millones de habitantes 4 millones 500 mil personas bueno yo creo que esto nos presenta pero no hay quien lo pare no hay quien lo pare o sea porque ya el caso de que haitianos vayan a Chile quiere decir que bueno aquí van a ocurrir de todo o sea esta es una reflexión que ya no es de vivienda es de otra cosa de lo que nos viene pero bueno aprovecho la ocasión aparte de darte muy sinceramente las gracias también dar un comercial como no un comercial sin fines de lucro como casi todo lo nuestro es que mañana no es neoliberal no bueno procuraremos vivir donde vivimos pero soldallando ciertas cosas mañana dará una charla a las 12 y media en la escuela de arquitectura fue el motivo porque la hemos traído fundamentalmente en el día universal de las ciudades y el tema que le hemos pedido es informalidad urbana e inclusión he de decir que más vamos a salir o te pedimos salir de tu Chile de tu América Latina que también es la mía y que África y Asia sé que tenés como pocas personas en el mundo me he olvidado decir en el currículum pero termino perdonarme el abuso que John McDonald es un 25% de británica un 25% de germánica y digamos familiarmente de raíces y un 50% de latinoamericana o chilena pero como veis aquí se ha movido absolutamente es decir con una facilidad tremenda porque eres muy latina y muy latinoamericana muchas gracias John solo un comentario respecto de eso de la movilidad la movilidad no es estática o sea no es que lleguen porque también otros se vuelven otros se van chilenos que se van o sea hay que mirarlos sistémicamente la movilidad que se está produciendo entre las ciudades y en Chile no es que llegaron y nadie se fue hay muchos de ellos que se vuelven porque no les resultó o saltan a otro país se llegan a Ecuador de ahí se van a Chile si les gusta se van si no se siguen a Argentina y así se está moviendo el panorama entonces el hecho de la transitoriedad que es otro factor muy interesante en las políticas de vivienda que no la hemos manejado nunca hacemos las viviendas para siempre para esa persona y para siempre ahora hay que manejarse mucho más en un esquema más flexible y por ejemplo la propiedad en arriendo que antes se consideraba que el arriendo era una mala cosa porque no había llegado a la propiedad ahora parece ser bastante más significado porque acoge muy bien la movilidad contemporánea ¿sí? Bueno yo soy nacida en Madrid pero realmente venezolana y quería comentar dos cosas una con respecto a la migración a la migración venezolana en este momento es un problema de un éxodo de expulsión de un sistema de gobierno que lógicamente vota a la gente mientras que nosotros hace años hace más de 20 años éramos un país receptor mis profesores fueron chilenos fueron uruguayos y fueron arquitectos en la facultad de arquitectura en la universidad de Zulia entonces lo que estamos viviendo es un drama realmente este fin de semana les cuento esta anécdota hemos estado recogiendo y repartiendo ropa para el frío para venezolanos están en refugio y lo están pasando verdaderamente mal y lo que está exportando Venezuela mayormente quizá ahora no ya sale de todo tipo son profesionales incluso con maestría y doctorado quiere decir que Venezuela está sufriendo una descapitalización intelectual severa y grave entonces eso hay que tenerlo o sea la filosofía uno puede decir la mezcla es muy buena es perfecto pero es un drama es una tragedia para Venezuela y la otra cosa que Ignacio sabe mucho mejor que esto quiero resaltar una política que tuvimos en Venezuela en los 90 que es el programa de rehabilitación de barrios de Conami Conami dependía del Instituto Nacional de la Vivienda en Venezuela era el Consejo Nacional de Investigación de la Vivienda y se desarrollaron unos programas de rehabilitación de barrios y las políticas eran de integración del barrio con la ciudad formal la dotación de los servicios y de todo tipo de infraestructura o sea mejorarles la calidad de vida y el respeto al tejido urbano y a las relaciones sociales o sea había y reconocíamos un capital social de mi amigo vive aquí y solo se movilizaba a la gente que estaba en zonas de cañadas ¿cómo se llaman aquí las cañadas? no donde circulaba el agua que a lo mejor estaban encima de esas zonas de riesgo era donde se sacaba a esa población se les reubicaba y se les reubicaba y se les daba vivienda nueva pero siempre manteniendo las relaciones sociales que los vecinos fueran igual la facultad de arquitectura tiene el ejemplo de los rutos ah bueno mi más que pregunta era decirle nosotros en los 90 tuvimos ese tipo de experiencia se hacía concurso de ideas y la empresa que ganaba tenía la obligación de concertar con la población que es lo que se iba a hacer y la política y el primer frente de obra es más a ti no te pagaba si tú la población la comunidad no te aprobaba las fases del plan de rehabilitación y el primer frente de obra se hacía seleccionado con la comunidad la otra cosa que quiero decirle es que es impresionante el conocimiento que tiene la gente de sus problemas y es una enseñanza para el arquitecto y el planificador y el gestor urbano cuando interactúa con ellos o sea uno es una cosa cuando entra y otro es otra persona cuando sale inclusive cuando uno yo no tenía experiencia en eso pero soy gestora urbana entonces esa comunicación que teníamos te daba que el proyecto verdaderamente era un proyecto que te lo cogí y que lo asumían como propio porque es la otra cosa el otro problema que cuando tú impones un proyecto que es lo que nosotros estamos viendo aquí que es lo que se produce en toda Latinoamérica que se producía en Venezuela en la vivienda tipo que se reproduce al infinito exacto ok bueno no pero me parece lo que quería decirle es ese drama y que en Venezuela sí teníamos un programa fundamental que luego se terminó pero mira contestando a eso la experiencia también de mi país es que la gente se va pero vuelve ¿no? o sea eso en Perú por ejemplo la cantidad la cantidad de gente que está volviendo sí y vuelve y vuelve distinta y vuelve con conocimientos esa es la maravilla de la movilidad pienso yo ¿no? gracias y perdona Mercedes mañana está la invitación en la escuela de arquitectura de la charla y vas a ver todo esto bueno quiero agradecer en nombre del instituto Eduardo Torroja en nombre de la dirección el director no ha podido estar hoy la presencia y la charla de Joan McDonald un tema social pero como decía Julián un tema que en este instituto pues siempre va a estar presente y y a pesar de que te parezca y te hemos paseado por los laboratorios los ensayos tecnológicos el tema de la vivienda el tema de la vivienda social en España y en Latinoamérica ha estado gracias a personas como Julián en este instituto y creo que seguirá tanto muchas gracias por todo gracias gracias